Gracias, son las 6 con 46 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 20 grados en el aeropuerto 18, continúa el cielo despejado y vemos la imagen de satélite. Aún no tenemos lluvias, las están esperadas después de este calor tan sufocante. ¿Y qué tenemos? Una circulación anticiclónica que permite este tiempo seco. Vemos en los mapas de pronóstico, relativamente en gran parte de la República Mexicana libre de lluvias, solamente en el sureste se presenta algo, sin embargo es insignificativo y vemos que también las temperaturas se elevan bastante aquí en el estado de Jalisco. Pero por lo pronto veamos el noroeste, cielos despejados, temperaturas que alcanzan hasta los 41 grados en Hermosillo, mínima de 26, en Culiacán 36, Chihuahua 37, Monterrey también bastante alta la temperatura de 40 y en Zacatecas se presenta de 32. Aquí en el estado de Jalisco, como en gran parte de la ciudad de Guadalajara, continúa el cielo despejado. Tenemos temperaturas calurosas de 29 y 32, mínimos para mañana de 15 y 16. Aquí en la ciudad también sube a los 32, a la noche se desciende a los 26 y los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17, máximas de 33 y 34 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Este martes, Susy Almeida. Con mucho gusto, Rodolfo. Esta mañana la calidad del aire mala en tres estaciones, Miravalle, Santa Fe y Las Pintas con 103 y 100 puntos y me quedan partículas suspendidas al momento en esa zona. Mientras que la del centro presenta 92 puntos, esto es calidad del aire regular. Las demás se encuentran por debajo de los 50 puntos, siendo calidad del aire. Las Águilas con 96, calidad del aire regular, Rodolfo. De nuevo, Susy, como ayer, o peor creo, tres arriba de 100 y dos rasguñándolos y un poquito abajo. Sí, esperemos que la del centro sobre todo se mantenga en 92 y empiece a bajar un poquito más, porque como dices, está rasguñando ya la calidad del aire mala. Bien, gracias, Susy. Gracias, Rodolfo. Buen día. Buenos días a segundo tiempo. Gracias, Borita. Son las 7 con 49 minutos. Vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 20 grados en el aeropuerto 18. Continúa el cielo despejado y este ambiente caluroso en gran parte del país. ¿Qué es lo que sucede? Vemos la imagen de satélite de una circulación anticiclónica despejando los cielos, elevando bastante las temperaturas. Así que recuerda hidratarte muy bien constante a lo largo del día. Vemos qué es lo que nos espera en los estados colindantes a Jalisco, Huesca Alientes, León, Guanajuato y Morelia y Michoacán. Temperaturas máximas de 33 y 34 con mínimas 16, 17 y 19 respectivamente. Durango 34, Tepic sube a los 35 igualmente en Colima donde amanecen con 23. Aquí en el estado de Jalisco y en gran parte de la ciudad de Guadalajara continúa el cielo despejado. Temperaturas presentándose también bastante elevadas en Colotlán 32, igualmente en la zona de Los Altos 29 como máxima en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta una máxima de 30. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura estará subiendo a los 32. Al anochecer también tendremos una temperatura calurosa 26 como máxima, mientras que los próximos días 16 y 17, 33 y 34 para la tarde de miércoles, jueves y viernes. Hay más información, pero mira, Class tiene lo mejor de la moda en México. Diseños, prints y colores súper trendy para esta temporada. El catálogo Sports Brands con las mejores marcas deportivas Premium. El catálogo We Cosmetics con productos de maquillaje y skin care. El catálogo Class Home con accesorios y decoración para el hogar. Y ahora tienen una nueva línea de jeans en un catálogo digital. Entra a class.com y conócelo. Te invito a que te animes a ser asesora de moda Class. Deja huella en el mundo. Sé recordada como una mujer que lucha por sus sueños y cumple sus metas. Deja parte de lo que eres en otras personas siendo asesora de moda Class. Somos Class, los mejores catálogos en México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 con 49 minutos. Te saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 20 grados en el aeropuerto 18. Continúa el cielo despejado y este ambiente caluroso en gran parte del país. ¿Qué es lo que sucede? Un sistema de alta presión ocasiona cielos despejados en gran parte del país. Lo que elevará bastante las temperaturas siendo muy, muy calurosas aquí en la ciudad de Guadalajara, sobre todo. 32 el día de hoy. Al anochecer también se siente el calor, 26 la temperatura. Los próximos días, las mañanas, 16 y 17 las máximas, miércoles, jueves y viernes, de 33 y 34 grados. Hay más información, te mando un beso bien grande y te quiero preguntar. ¿Se te ocurre algo mejor que pasar tiempo con la familia? Para convivir con las personas más importantes podemos hacer muchas cosas. Inventar un juego, hacer dinámicas, ver una película o sencillamente una buena plática. Y todos esos momentos podemos hacerlos inolvidables con un dulce del arroz. Del arroz, el dulce de todos.